Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores de la República. A más de tres años de la creación de la Guardia Nacional, estamos aquí reunidos para discutir la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para blindar sus operaciones. La discusión nacional llegó a este punto debido a filias y fobias que despiertan la participación de los cuerpos militares en tareas de seguridad. Sin embargo, no debemos perder el piso en la discusión y mejor nos remitimos a los resultados que ha dado la presente administración en esta materia. El contexto de violencia que tanto ha lastimado al pueblo mexicano fue herencia de la mala gestión, la corrupción y la negligencia de los gobiernos anteriores. No sólo era necesario replantear la estrategia de seguridad en México, también era una tarea urgente e impostergable. Por ello, a tres meses de haber asumido la presidencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó un golpe de timón para redirigir la estrategia de seguridad y reforzar el apoyo de la federación a las policías estatales y municipales a través de la creación de la Guardia Nacional. El diagnóstico ya existía. Según el último reporte de las Naciones Unidas, ninguna policía municipal en el país cuenta con los recursos materiales y humanos, así como con el poder de fuego para afrontar los delitos del fuero común. Nosotros hemos sido testigos en nuestros estados de la legitimidad que tiene el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional entre las y los ciudadanos. Mucho se ha hablado de la confianza que inspira en la población, pero la realidad es que nueve de cada diez ciudadanos se sienten más seguros ante la presencia de los elementos de dichas instituciones. No seamos soberbios o intransigentes, mucho menos necios o cerrados a la realidad, compañeros de la oposición. La gente no es tonta. Confía en las tres instituciones por los resultados que han dado. Los datos hablan por sí solos, como los presento en esta gráfica. Desde diciembre de 2018 se presentaron fuertes disminuciones en la incidencia de los delitos que más golpeaban a las y los mexicanos. Narcomenudeo, huachicoleo, robos y asaltos a la baja, como los muestran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es cierto que no hemos terminado con este grave problema heredado de las administraciones anteriores y que se ha convertido en un cáncer para la sociedad. Sin embargo, los resultados positivos de esta estrategia de seguridad son claros. Por ello, es necesario fortalecer dicha vía de acción, involucrando a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina en la operación y administración de la Guardia Nacional. Es evidente que los gobiernos anteriores permitían que la impunidad, la corrupción y la delincuencia organizada caminara rampante por las calles, violentando la libertad y los derechos de los ciudadanos. Sin importar si eran civiles o no, no hay que buscar mucho para encontrar más García Lunas o Murillo Carams, que no solo fueron tolerados por gobiernos panistas y priistas, sino que fueron protegidos y se encarnaron en la estructura de seguridad e impartición de justicia para cometer delitos y abusos contra la sociedad. Las cosas ya cambiaron, compañeras y compañeros. Senadores de la República, debemos actuar en concordancia. Con los resultados positivos que la Guardia Nacional ha tenido durante sus tres años de operación y blindarla de problemas futuros que ya hemos experimentado con anterioridad y que para todos los mexicanos son evidentes. Evidencia de ello fueron los errores que se cometieron con la Policía Federal, incrementando su capacidad de fuego sin garantizar la disciplina y la lealtad para trabajar para la ciudadanía de México. Por esta razón es de importancia vital coordinar a la Guardia Nacional con las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de prevenir que sus integrantes cometan actos ilícitos, lo que en casos anteriores contribuyó la desconfianza generalizada de las y los mexicanos hacia los cuerpos civiles de seguridad. Con esta medida se trata de poner a un militar al frente de la Guardia Nacional como lo ha querido reducir la oposición. No se trata, perdón, de poner a un militar al frente de la Guardia Nacional como lo ha querido reducir la oposición, sino de aprovechar todas las características positivas que ha mostrado el Ejército mexicano para resolver los problemas de seguridad pública que desafortunadamente todos hemos padecido. La disciplina, honestidad y lealtad militar… Un segundito, Presidenta. La capacidad continua y la coordinación y entrenamiento que tienen los cuerpos castrenses son activos muy importantes que tenemos las y los mexicanos para las tareas de la construcción de la paz. Debemos aprovecharlos. Por eso, compañeras y compañeros senadores, los exhorto a escuchar a la gente, a abrir los ojos frente a los resultados reales, específicos, como los mostramos en esta gráfica, pero sobre todo a reconocer la urgencia de esta medida propuesta por el presidente que va más allá de colores y partidos. Se trata de la integridad de las y los mexicanos y de dar un gran paso para garantizar la seguridad de nuestro país. Cuando les tocó gobernar a los partidos de oposición no hicieron nada trascendente para resolver este gran problema, pero aún no es tarde, aún pueden corregir el rumbo apoyando esta propuesta. Gracias. Es cuanto, Presidenta.